Música Existen preguntas bastante interesantes Como qué es la vida Cómo se forma el universo Pero la tuya es la ganadora ¿Qué me hiciste? Mírala Necesito que me escuches No, no voy a escuchar nada No voy a escuchar ni un carajo Críe todas esas tonterías de que me querías y no me dejarías Y después tienes el descaro de decirme que vas a salir de la ciudad Para acabarme enterando de que te estabas revolcando con esta estúpida ¿Sabes? Realmente estás exagerando ¿Qué dices? Eso, estás exagerando O sea, ¿para qué tenernos amarrados a sillas y amenazarnos con matarnos? Música Ay, querida Mi hermano merece ser la causa de tu muerte Música 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 Música